Y en su tercer día, el Quibdó África Film muestra en uno de los cortometrajes participantes un viaje por las principales fiestas de esta población, las de San Pacho. Una narrativa que relata los años 80 de una tradición que hoy es patrimonio histórico. Se trata de una producción que revivió la magia de este encuentro en todo su esplendor. Llegar a vivir o a estar de cerca de lo que es las fiestas de San Pacho trayendo una película que cuenta cómo fue San Pacho en los años 80, pues es casi que de esas sincronías de la vida que son muy positivas porque la gente va a tener la oportunidad de ver la película, de ver el documental y salir a la calle y ver cómo se vive el San Pacho ahora. Un reconocimiento a su cultura, su gente y su gastronomía. Son películas que se hicieron en filmico, en película de 16 milímetros en los años 80 y para preservar ese material hay que hacer un trabajo de restauración digital que es el que se ha venido haciendo junto con Señal Memoria, Pro Imágenes Colombia y Señal Memoria de RTBC. Y quienes visitan el African Field quedan emocionados y encantados pues cada película rodada ha causado sensación. Y se recogen en productos audiovisuales que permiten encontrar los valores culturales, religiosos, ancestrales que hacen del patrimonio lo que es hoy una construcción colectiva. Entonces para el festival es muy satisfactorio tener esta exhibición. La memoria histórica es lo colectivo, es cómo se recoge esa memoria y cuando se recoge esa memoria lo importante es llevar hasta un esclarecimiento de la verdad que transforme. Este festival se extenderá hasta el próximo 18 de septiembre. ¡Gracias!